David Gutiérrez es, sin duda alguna, uno de los mejores yudocas de Antioquia y de nuestro país en la categoría juvenil. Pasará las festividades de diciembre fuera de casa, estará en España preparando los Juegos Nacionales. David Gutiérrez tiene 17 años, la mayoría de ellos dedicados al judo, un arte marcial que lo enamoró desde pequeño y le enseñó la disciplina de entrenar en el Coliseo de Combate de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot todos los días. Desde muy pequeño siempre he entrenado con los grandes y debido a eso pues he tenido un buen rendimiento con respecto a los otros deportistas de mi categoría y la idea es fogearse lo más que se pueda para alcanzar un nivel a mayores y cuando entra a la categoría pues tener lo mejor posible de mí. 2018 ha sido el punto de quiebre de la carrera del joven judoca antioqueño que logró dos medallas de bronce en las Copas Panamericanas de Lima, Perú y de Ciudad de Panamá. Este año también se tuvo la oportunidad de viajar a tres torneos internacionales, de los cuales saqué tres medallas internacionales también y quedé campeón nacional pues en mi categoría y la idea es acumular más puntos y más experiencia pues a nivel internacional. Ahora David Gutiérrez emprende un nuevo reto internacional, viajó a Valencia, España para una concentración de dos meses con miras a los Juegos Nacionales. A comenzar con un ciclo pues de entrenamiento y de preparación y algunos eventos pues que se puedan programar en Europa para poder continuar y mejorar el nivel cada vez más. Gutiérrez y dos judocas más pertenecientes a la Liga de Antioquia pasarán Navidad y Año Nuevo en España para preparar objetivos nacionales e internacionales.